Señores de los medios de comunicación que se han dado cita el día de hoy hasta esta comisión especializada ocasional para la investigación de irregularidades en contra de la administración pública. Señora secretaria, si lo hace por favor informar a esta presidencia si existe algún oficio de excusa, principalización o solicitud de intervención por parte de algún señor legislador. Buenas tardes con todos, señores comisionados. No existe ningún oficio que haya ingresado a esta comisión, señor presidente, de excusa o principalización. Muchas gracias, señora secretaria. Sírvase por favor constatar el cuorón. Con su autorización, señor presidente. Asambleísta Mariana Yumbay Yalico. Buenas tardes con todos y todas presentes. Asambleísta Edgar Giovanni Benítez Calva. Saludos a todos. Presente. Asambleísta Blasco Luna Arevalo. Buenas tardes, presidente. Asambleísta Nicola Naís Saca Baldeón. Asambleísta Jaime Moreno Félix. Presente. Cuatro asambleístas presentes, señor presidente, y un asambleísta ausente. En ese sentido, existiendo el cuorón reglamentario, declaro instalada la sesión número cero diez de esta comisión especializada ocasional. Señora secretaria, sírvase por favor dar lectura a la convocatoria. Con su autorización, señor presidente. Quito, distrito metropolitano, cuatro de agosto de veinte veinticuatro. Señoras y señores asambleístas miembros de la comisión especializada ocasional para la investigación de irregularidades en contra de la administración pública. Convocatoria sesión número cero diez guión ceo y cap guión veinte veintitrés guión veinte veinticinco. Por disposición de la asambleísta doctora Mariana Yumbay Yalico, presidenta encargada de la comisión especializada ocasional para la investigación de irregularidades en contra de la administración pública y de conformidad con lo previsto en el artículo veintisiete, numeral uno y dos. Y artículo veintiocho, numeral tres de la ley orgánica de la función legislativa en concordancia con el artículo nueve, numerales uno y dos del reglamento de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales de la asamblea nacional. Se convoca a las señoras y señores asambleístas miembros de esta comisión a la sesión número cero diez guión ceo y cap guión veinte veintitrés guión veinte veinticinco que se realizará el día miércoles siete de agosto de veinte veinticuatro a las trece horas en la comisión de biodiversidad y recursos naturales ubica ubicada en el séptimo piso del palacio legislativo en la avenida seis de diciembre y piedra ita con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Primero, en el marco del proceso de fiscalización contenido en el plan de trabajo aprobado por las y los señores comisionados que tiene por objetivo dar estricto cumplimiento a la competencia de fiscalización respecto a presuntas irregularidades en los aportes de campaña del entonces candidato y actual presidente de la República del Ecuador. Señor ingeniero Daniel Novoacín, gestionados por la señora vicepresidenta de la República del Ecuador, señora ingeniera Verónica Abad, mismos que no fueron reportados al Consejo Nacional Electoral y con fundamento en los artículos ciento veinte, numeral nueve y ciento cincuenta y cuatro, numeral dos de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo setenta y cinco de la ley orgánica de la función legislativa y el artículo veinticuatro del reglamento de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales de la Asamblea Nacional, se procede a recibir la comparecencia personal e indelegable de las siguientes autoridades, señora Verónica Abad Rojas, vicepresidenta de la República del Ecuador, señor Arturo Félix Wong, secretario general de la Administración Pública, consentimientos de consideración y estima, atentamente abogada Cecibel Mendoza, secretaria, relatora. Hasta aquí la convocatoria, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Informe a esta presidencia si es que existe alguna solicitud de modificación o cambio del orden del día. No existe ninguna solicitud de modificación o cambio del orden del día, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Vamos con el primer punto del orden del día, por favor. Primer punto. Se procede a recibir la comparecencia personal e indelegable de la señora Verónica Abad Rojas, vicepresidenta de la República del Ecuador. Muchas gracias, señora secretaria. Sírvase, por favor, constatar la presencia de la señora vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador a través de los medios telemáticos. Se encuentra presente, señor presidente, a través de la plataforma Zoom, la señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Señora vicepresidenta, no sé si me logre escuchar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Les escucho claro y fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Como está estipulado en el oficio de solicitud de comparecencia suya hasta esta comisión, vamos a conversar del tema de los aportes de campaña, tema que fue expuesto a través de los medios de comunicación social por parte del señor secretario de la administración pública. Y esta comisión ha considerado pertinente tratarlos e investigar. En ese sentido, señora vicepresidenta, nosotros queremos conocer detalles acerca del tema de los aportes de campaña. Como establece el reglamento de comisiones en su artículo 21, tiene usted el tiempo para poder intervenir y en este momento tiene el uso de la palabra. La escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias por su comparecencia. Muy buenas tardes en el Ecuador. Muy buenas noches desde Tel Aviv. Tengo yo aquí las 9 y 15 de la noche. Primero, agradecerles a toda la distinguida mesa de asambleístas quienes conforman la comisión especializada ocasional para la investigación de irregularidades en contra de la administración pública. A quien quiero agradecer por la invitación y obviamente esta acusación del secretario de la administración, Arturo Félix, que en realidad sorprende que quien acusa en este momento no se encuentra en la sala. En realidad nos da el desagrado de nuevamente volver a hablar al pueblo ecuatoriano porque me siento en este momento en casa de la voz del pueblo ecuatoriano que son los legisladores. Y en esa libertad que es parte de una democracia sana en donde las acusaciones también tienen que ser habladas del otro lado. Yo les agradezco por este espacio para hablar la verdad y pues su ausencia del administrador Arturo Félix tiene mucho que decir. Así que tomaré las palabras de él, conocidas públicamente, en la revista del 14 de junio del 2024, donde él afirma estas calumnias específicamente que las voy a leer, señores asambleístas. Abad cometió un error grave que hizo que Novoa se alejara de su binomio. Lo grave que cometió la vicepresidenta Verónica Abad para que el presidente de la República, Daniel Novoa, tome distancia desde el primer día. Es que ciertos empresarios denunciaron que ella ha recibido dinero a nombre nuestro y eso nunca lo pedimos, nunca lo solicitamos y nunca lo solicitaremos tampoco. Que esas denuncias no escalaron a lo judicial para no manchar a esas empresas. Cuando ya te enteras de eso, tú tienes que poner un stop y decir esto pasa ahora. ¿Qué pasaría en funciones? Entonces tienes que cuidar a tu gobierno. Son las declaraciones textuales del secretario de presidencia Arturo Félix. Vamos a tomar paso a paso y les agradezco mucho esa disposición que ustedes pueden poner y el interés en desarrollar esta acusación, que claramente es falsa. Jamás he manejado recursos o fondos de campaña para mi supuesto beneficio, como lo señala. Y aún más falso es que fuera la causa para el distanciamiento con el presidente. Eso es mentira y sus mismos actos lo comprueban como el día de hoy en su ausencia, en un espacio en donde él podía haber dado la cara a semejante difamación y calumnia a la cual he sido sometida. Parte, porque esta es una de las cuantas vamos en este momento a señalar ya en lista para que ustedes, queridos asambleístas, puedan tener claro de lo que esta persecución política encausa todo este señalamiento contra mi honra, tanto mía y de mi familia y de mis colaboradores. Pues mire, estas acusaciones van justamente acompañado de la misoginia machista, porque esto es lo que se ha visto en redes sociales. El acompañamiento de todo un aparataje de proles a los que atacan automáticamente con las mismas frases copiadas acerca de la vicepresidenta, que tengo casos de corrupción, como lo dijo también una colaboradora de presidencia de comunicación, la señora Irene Vélez, que tengo varios casos de corrupción, y yo les pregunto a ellos, ¿cuáles casos de corrupción? Mi hoja ha sido incachable, mi hoja es transparente, 25 años de carrera política, dirigida al servicio, voluntariado, a la parte social que ha distinguido mi carrera política, tanto humana como social. Así lo he demostrado, siempre llevada de la transparencia, de la verdad y de la fortaleza que nos trae acompañar esos valores de servicio a la gente que más lo necesita. Sin embargo, para ellos he tenido casos de corrupción. No he tenido un solo caso de corrupción. Y en este caso que él quiere señalar, que claramente lanza la piedra y esconde la mano, porque es así lo que está haciendo. Voy a ser precisa justamente con estas afirmaciones públicas del señor Pérez. Dice que cometió un grave error. En realidad, creo que la acusación de él es la grave. Porque un grave error, como lo califican intencionalmente de esta forma, para causar daño aún más de lo que ha ocasionado de una manera, señores asambleístas, irreparable a mi persona, a mi moral, a mi familia. Porque aquí también le involucran a mi familia en sus calumnias. Pero que esto está fuera de contexto. Fíjense ustedes, esto es nada más una pieza de los ataques agresivos y viles de los muchos que he recibido por parte del presidente Novoa y de todo su gabinete. Acompañado de todas esas granjas de troles y algunos actores de opinión pública y políticos interesados justamente a acompañar un linchamiento brutal mediático a la que he sido sometida durante casi estos ocho meses que tenemos dentro de, luego del posicionamiento y luego de las elecciones. El pueblo ecuatoriano. Por ello es irreparable. Segundo, él manifiesta que estos hechos que son falsos habrían ocasionado que el señor Novoa se alejara de su binomio, el cual también es falso. El pueblo ecuatoriano. Quien tomó la distancia, señores asambleístas y pueblo ecuatoriano, y que fue público, fui yo. Yo fui quien denunció y de una manera valiente y transparente tomé esa distancia. Aún desde la campaña política, que muchos de los ecuatorianos conocen de primera mano, cuando yo me di cuenta que acepté ser binomio de una persona equivocada por abusadora y desleal primero a su palabra y a sus promesas, como lo ha hecho el pueblo ecuatoriano. Y que ahora ya está evidenciado de todo lo que él ha prometido y que no ha cumplido como parte de un compromiso hacia el pueblo ecuatoriano, que es nuestra propuesta de trabajo hacia nuestros votantes. Luego fui separada de este gobierno. Pues imagínense, antes de posesionarnos, todos los hechos que se han dado y que son públicos, como no invitar a su binomio al almuerzo que por generaciones se lo ha hecho, a una fotografía pública histórica que nuestro país lo ha hecho. Es decir, ahí es claramente que no soy parte de un gobierno antes o después, como él lo quiere señalar. Porque en realidad, mire, la evidente, en realidad no soy parte de un alza de impuestos que él ha puesto, porque eso no está ofertado en nuestro programa político, el alza de los combustibles, los contratos vinculados a los ministros, la falta de control del impuesto. Fuey que hoy tenemos en nuestras calles, la falta de oportunidad de trabajo, la ola de migración que tenemos más grande de la última historia ecuatoriana. Entonces, si estuviera el señor Félix sentado ahí, le dijera en este momento, señor Félix, sí, no soy parte de su gobierno, escúcheme bien, no soy parte de su gobierno en estas condiciones a las cuales ustedes han sometido a nuestro país y a nuestro pueblo. Se dice también, dentro de esta declaración, que es lo grave que cometió la vicepresidencia Abad, imagínese para que el presidente de la República, Daniel Novoa, tome distancia desde el primer día. Y no es así. No fue el presidente, señores. Fue Verónica Abad quien, el momento que destinaron mi vida prácticamente al destierro hacia Israel, fui muy clara con el gobierno ecuatoriano por las causas. Primero, de que me se alejaba. Segundo, el abuso, el atropello, la misoginia y el depotismo de un binomio que no voy a tolerar, no lo aceptaré, porque ese es el real motivo. Aún más grave es lo afirmado por el señor Félix, en cuanto sostiene que ciertos empresarios denunciaron que ella ha recibido dinero a nombre nuestro. Y eso nunca lo pedimos, nunca lo solicitamos y nunca lo solicitaremos tampoco. Esta afirmación, queridos asambleístas y honorarios de esta mesa, de esta comisión, que en realidad aplaudo que exista, para transparentar justamente todas estas falsas acusaciones y dar espacio a la verdad. Esta afirmación, además de constituir un grave delito, es una barbaridad política y comunicacional que pretende solo el desprestigio en mí y en contra. Con muchas otras que se han inventado. ¿Lo recuerdan, señores, a ustedes y queridos ecuatorianos, la denuncia de TC Televisión? Hasta ahora no he recibido yo, ni el pueblo ecuatoriano, ni las disculpas por tan graves acusaciones disfrazadas de noticias, usadas por una justicia como prueba. Eso es falso, una falsedad más, un engaño más al pueblo ecuatoriano. Jamás he recibido dinero de ninguna naturaleza a nombre del señor Novoa, ni de la campaña, ni he manejado fondos de campaña, ni públicos, ni privados. Pues solamente los responsables económicos del señor Novoa que por legalidad tienen, y ellos son los que tienen que rendir cuentas y declararles ante el CNE. Estos recursos que él señala supuestamente que intervinieron en campaña, ellos son los que tienen que responder. Háblese de material, de pancartas, de cartones, de acuerdo al código de democracia que señala, o los similares que puede señalar. En este caso de mi nombre es el presidente quien debe responder. Yo no. A mí jamás se me ha encargado un solo dólar de la campaña. Y es por eso que la ausencia del señor Félix justamente aclara lo que yo les estoy diciendo. Porque no existen tales empresarios. Porque si existieran tales empresarios que dice que no escaló lo judicial de acuerdo a su declaración, para no manchar a esas empresas, imagínense lo que afirma que los supuestos empresarios han denunciado, pues y de inmediato dice que no han denunciado. ¿Qué mismo? ¿Denuncian o no denuncian? Para no manchar a esas empresas. Aquí quiere mentir el señor Félix y este gobierno. Si un empresario ha entregado dinero de forma ilegal, entonces tiene que darnos a conocer quiénes son esos supuestos empresarios. Porque han cometido un delito. ¿Y cómo parece entonces, claro, ellos? Porque no sé si el presidente y sus asesores, pero sí es seguro que el señor Félix lo sabe, quiénes son esos empresarios. Si no denuncian, son cómplices de los delitos que supuestos empresarios han cometido al darme dinero a mí. Lo están encubriendo. Deberían justificar lo que dicen y parar de una vez con tanto atropello de lo que me han provocado. Y fíjese, como no podía faltar, agrega en su entrevista que cuando ya te enteras de eso, tú tienes que poner un stop y decir, si esto pasa ahora, ¿qué pasaría en funciones? Entonces tienes que cuidar a tu gobierno. Por supuesto, señor Félix, no podía faltar la insinuación casi apocalíptica de qué pasaría si la vicepresidencia asume la presidencia en esas instancias. cuando el presidente Novoa sea candidato, porque eso dice la ley. Aunque al parecer ya es candidato, al parecer todo su gobierno se encuentra en campaña en este momento. Y reitero que todo lo afirmado sobre el tema es falso. Jamás he manejado recursos o fondos de la campaña para mi supuesto beneficio, ni el de otros, ni el de mi familia. Y que esa fuera la causa para el distanciamiento que él señala con el presidente para acotar nada más y nada menos enseguida a la acusación del viceministro de gobierno, en donde acto seguido entra para señalar que yo soy peligrosa al tomar el poder. que por eso tienen que buscar los diferentes mecanismos a hablar claramente de violentar la constitución, a quienes ustedes representan para la defensa aún de nuestra constitución y de nuestras leyes y nuestra carta magna. La campaña permanente del gobierno, queridos asambleístas en mi contra, sí ha sido calificada a algunos medios de comunicación, la serie de ataques que he recibido del presidente Novoa y de su gabinete en mi contra. Y es la violencia política, una constante en este gobierno, a vista y paciencia de la opinión pública, de políticos, de jueces, de periodistas, de fiscales y autoridades. Y es por eso que quisiera que me presten atención brevemente, porque la lista parece ser infinita, pero es necesario que en este espacio el pueblo ecuatoriano y ustedes como delegados en legislar y esta comisión sobre todo, que investiga, porque el nombre de ustedes dice que ustedes investigan las irregularidades en contra de la administración pública. Y es por eso importante señalar todo el hilo de la persecución en donde claramente hay el uso y el abuso de la estructura pública para el ataque a una persona, basados en el engaño, en la calumnia, en las actitudes perversas, en las difamaciones, para tapar la incapacidad de un gobierno. La primera presión, después de innumerarles por medio de muchos canales, a que renuncie. Segundo, las amenazas públicas y en privado que seré destituida por incumplir funciones si yo no acato un decreto el cual me desterró hacia tierra y que públicamente dije al pueblo ecuatoriano que yo lo tomaba para guardar el orden y el equilibrio constitucional de nuestro país. Es decir, la paz de nuestro país. Y en nombre de eso vine a cumplir las funciones delegadas en ese en ese decreto inconstitucional que bien saben que es inconstitucional porque no fui elegida por el pueblo ecuatoriano para venir a calmar una guerra que no es la nuestra mientras nuestro pueblo ecuatoriano gime de dolor, gime de pobreza y de miseria y necesita ser aún puesto en auxilio en este momento de lo que pasa a nuestro pueblo ecuatoriano con mucho dolor. Los ataques a mi honra han provocado este destierro y sin embargo hasta este momento señores asambleistas en donde el eminente ataque que estamos esperando en horas o en los próximos días no ha sido escuchado ante una canciller que es sorda hacia los diferentes propuestas de planes de contingencia para en caso de emergencia poder salir de este lugar. Al contrario una canciller ha negado mis días de descanso que por derecho anticipado lo tengo buscando ocupar todo un aparataje público y eso es a lo que me voy a referir con este hilo el abuso de las instancias de los servidores públicos para perseguir a una persona para acosar a una persona esto es violencia política por supuesto que sí todo lo que han ocasionado este mediante decreto ilegal inconstitucional me asigna otro cargo más para ello supuestamente cuando la ley no permite los cargos inmediatamente pide la reestructura también a través de decreto de la vicepresidencia y empiezan a menoscabar los bienes incluidos para desmantelar y a eso hay que preguntarle al señor Félix que no está en esa sala que nos enviaban a pedir que les demos espacio y más espacio dentro de la vicepresidencia para ellos para el ministerio de gobierno que le demos la sala y el departamento que existe la mini suite que existe en la vicepresidencia con mis objetos personales para que le demos a él eso no dice el señor Félix y ese es el abuso en contra de la administración pública es el que debería estar girando la cara de todos los espacios que nosotros tenemos registrados fundamentalmente en la vicepresidencia de la república y cuando ustedes lo requieran están abiertos para podérselos dar luego quita por decreto mi seguridad aquí estoy sola mantenidome con mis hijos en una guerra esperando misiles a que nos caigan nuevamente porque el escalamiento de la guerra conoce el mundo entero sin embargo hay una canciller que no cree en la información oficial que pasamos de una embajada para ella para que pueda darnos el ok al plan de contingencia y ser parte de la solución de este problema para muchos ecuatorianos que viven aquí posterior a ello encarcelan a mi hijo y amenazan con hacerle daño en prisión y lo envían a la roca con mensajes externos para que renuncie a la vicepresidencia de la república luego de ello intentan una vía en la asamblea para destituirme con juicio político por otra investigación construida junto con fiscales es una vergüenza pero como no les funciona captan algunos tristes y ambiciosos asambleístas a su partido político luego viene una denuncia sorpresiva al tribunal contencioso electoral del señor Juan Esteban Guarderas a fin al gobierno que le provoca su enjuiciamiento a él penal por falsificar la firma de su abogado porque nuevamente lo va a intentar como no le salió esta asalta otro actor vuelve nuevamente el viceministro del gobierno Esteban Torres a declarar con descaro la violación al orden constitucional buscando todos los mecanismos para que no se cumpla la ley de la manera más diciendo que soy un peligro y que no estoy a la altura de los valores y principios del presidente yo me sigo preguntando ¿cuáles valores y principios tiene el presidente? Ellos son los violentos y el pueblo ecuatoriano debería tener miedo a mí que esa es la pregunta más misógina que pueda haber de los periodistas cuando le preguntan a un analista político ¿usted le ve peligrosa o no le ve peligrosa? Dicen ¿cuándo las mujeres somos un peligro? ¿acaso no hemos luchado por más de 100 años una Matilde Hidalgo para reivindicar nuestra postura en la política? ¿acaso no se ha luchado desde los diferentes frentes femeninos para que nuestra lucidez también en la toma de decisiones porque esto es importante nos dieron el poder de decisión a las mujeres sin embargo lo único que he hecho yo es resistir al abuso y a la mentira de los violentos que encima de eso se esconden tras las sombras pero no les vamos a dar gusto intentan otra denuncia en el tribunal contencioso electoral y aquí ya viene un actor externo un señor Juan Manuel Peña Fiel que coincidencialmente y sorpresivamente presenta a nombre de mi hijo un habeas corpo ilegal para socavar el proceso a su legítima defensa ahora ya sabemos quien auspicia este individuo dice ser ahora representante de una supuesta corte de justicia indígena sin ser indígena ¿no? un falsante porque yo me pregunto ¿qué opinarán las verdaderas organizaciones de nuestros valerosos y dignos indígenas de un pueblo que ha sufrido también persecución y degrinación y de discriminación nuestro pueblo indígena tomar su nombre para hacer fechorías como la que le acaba de negar el contencioso electoral luego presentan la consulta del procurador del estado y al CNE dos instancias que no le dan la razón al presidente cuando él quiere poner la figura de candidato presidente al mismo tiempo es claro un intento de violación nuevamente a la constitución pero en este caso ya lo dice él mismo luego la fiscal Salazar la jueza Camacho intentan vincularme a un proceso históricamente veloz flash en pocas horas declarando reservado hasta un oficio que ni la prensa ni ustedes señores asambleístas ni la opinión pública conocen las pruebas que jamás existieron y seguido a esto nuevamente el señor guarderas más embalontonado porque ya sabe los errores y sin una ápice de vergüenza a su cara de haber falsificado una firma nuevamente presenta siendo vocal del consejo de participación ciudadana que ciudadana ya no tiene nada viles únicamente y serviles para el poder de turno lo que finalmente es calificada y en este momento está en trámite que para su conocimiento y la prensa no me han notificado nada y como para que queden claras las intenciones del presidente Daniel Novo así este manifestó en entrevista y en cadena radial el 8 de julio que yo no la voy a sacar ella se va a salir solita al final todo va a ir por su peso y muy varonil el periodista Rova le pregunta ¿usted cree que ella renuncie? porque está encaprichada que quiere ser presidenta y a poco dice que los que me van a salvar es el viejo Ecuador y la salva la troncha es decir este es el claro ejemplo de una falsedad tan galopante en nuestro país con un gobierno que está muy por lejos de estar a la altura de lo que los ecuatorianos anhelamos y creímos que podíamos tener con él asumiendo de que yo me voy a salir solita aquí estoy parada y firme señores asambleístas trabajando día a día por mi Ecuador por esa función que me delegaron hacer por mantener las mejores relaciones y un Ecuador en alto no mendigo sino alto no como esa mujer que se arrodilla ante el gobernador malo en la provincia de la SUA y suplicando medicina ayuda porque nos morimos los ecuatorianos tenemos que estar firmes y de pie y no tenemos que humillarnos ante esta clase de atropellos y este prácticamente odio que están construyendo en el pueblo ecuatoriano en todo momento las calumnias y la descalificación y la violencia política del presidente y de sus miembros de su gabinete es claro y ahora yo me pregunto señores asamble ¿qué sigue? ¿qué va a intentar ahora el presidente? porque cada mañana amanezco pensando ¿y ahora qué va a hacer? ¿cómo me voy a defender desde esta distancia tan lejos y en la soledad en la que me encuentro apenas con tres funcionarios? gracias que siempre digo Dios me coloca junto a personas profesionales y de buen nombre ¿qué va a hacer ahora para evitar el orden constitucional? porque claramente no es la voluntad de él encargar la presidencia recordemos que es la constitución la que la dispone entonces yo sí temo por mi vida por supuesto en el momento en el que estoy más todavía y hoy le responsabilizo mucho más al presidente Daniel Novoazín ya sus ministros de gobierno por cualquier atentado o ataque que pueda hacer contra mi contra con mi familia el equipo cercano de trabajo que tengo porque he hablado la verdad porque han sido eficientes porque han sido profesionales porque el abuso de poder está demostrando que no tiene límites señores asambleístas y mucho más con una justicia ciega sorda y muda ante el poder de turno ustedes son un poder y yo pido su reflexión para que sea ese muro de contención ante el absolutismo que podemos estar viviendo los ecuatorianos los próximos 20 años si no sabemos elegir y no sabemos en este momento escoger la verdad y la justicia no queremos una justicia sumisa al poder hemos avanzado de la politización de la justicia que pensábamos que era uno de los peores males de la sociedad algo mucho peor estamos viviendo la judicialización de la política jueces y fiscales ahora convertidos en actores políticos y ahora propagandistas y el nuevo escenario deben ser a los rivales políticos ya no es en las urnas ya no son las ideas lo que se tiene que discutir como ustedes señores legisladores que ustedes saben que aún siendo de diferentes bancadas pueden sentarse alrededor de la mesa como están ustedes en este momento sin tener que insultarse y odiarse y perseguirse ustedes de manera racional pueden llegar a entender qué es lo que les une entonces el nuevo escenario ya no es vencer al rival político en urnas sino en la construcción de procesos legales con fiscalías y juzgados y antetribunales cuyos jueces y operadores son piezas claves dentro de los partidos políticos la independencia de justicia tan mencionada para que garantice la seguridad jurídica y la democracia no puede anular y acabar con los rivales que se consideran enemigos he dicho varias veces lo mismo yo no tengo enemigos lo que tenemos son personas que tienen un sentido diferente y hay que saber tolerarlas y hay que saber escucharlas y hay que saber aún debatir esas ideas contrarias no como lo que acaba de hacer el señor feliz acusa y se esconde la justicia debe terminar sus vínculos con la política y menos por el poder abusivo y legítimo no se puede darle poder al poder señores asambleístas que nos espera entonces al país por Dios porque nos hemos vuelto tan tolerantes al ataque a la violencia a la inseguridad social y política desde cuando los grupos de poder son dueños de mi pueblo de la gente que hoy puede tomar decisiones sin respetar normas sin respetar procesos como lo acabamos de ver en el caso de las barcazas es decir atropellan acostumbrados a atropellar y nadie puede hacer nada llegan hasta abusar de los recursos del pueblo y gracias por investigar esto porque llegan a mover toda una estructura del Estado para perseguir a los que consideran oponentes y enemigos políticos señores asambleístas esto debe considerarse un grave delito y la lesa humanidad eso significa porque aquí persiguen a familias enteras mañana pueden ser sus familias asambleístas pueden ser sus familias ecuatorianos aquí persiguen a las familias por eso hago un llamado a su convicción de legisladores y fiscalizadores fundamentados en la verdad y la justicia en la unidad y no en el odio siempre voy a repetir la fórmula no es luchando contra lo que odiamos es salvando lo que amamos que amamos ecuatorianos la vida la libertad a nuestros hijos a nuestras familias la paz entonces es momento de levantarse y denunciar el abuso y la violencia política y hagamos público el atropello a los derechos del pueblo a la democracia y al orden constituido yo por mi parte resistiré no voy a ceder ante tanto atropello voy a respetar el equilibrio y el orden constitucional como lo dije el momento que salí del ecuador por eso estoy aquí me han querido tener desterrada secuestrada censurada por una canciller atropellando mi legítimo derecho a la libertad de expresión y a la obligación de rendir cuentas a mi pueblo quien me eligió ha sido reducida mi investidura en una subordinada la jerarquía de segunda manantaria electa por voto del pueblo ecuatoriano a una funcionaria subalterna como es la canciller hoy en juicio político que ante la amenaza de ataque que hoy pasamos en este país demuestra un desprecio a la embajada por estar aquí la vicepresidencia con una indiferencia al aceptar nuestra sin aceptar nuestra información diciendo que no es oficial y que las posibles vías de un plan de contingencia enviado hace más de cinco meses a su despacho para una salida en caso de emergencia ante este ataque inminente que tendremos quizás en los próximos días esperemos que Dios no lo permita pero así ya lo dicen no yo la información oficial de este país por lo tanto señores asambleístas para terminar y concluir mi propuesta política ya conocen los ecuatorianos yo no estoy en campaña política yo este momento solo requiero de la verdad y gracias por este espacio para la verdad y dejar sentado y dejar visto a los pueblos ecuatorianos de mi servicio a mi pueblo a un pueblo que está pobre y necesitado de que se le cumplan las funciones y que se le cumplan las promesas que nosotros nos hemos comprometido y que nos han dado su voto para ejercerlo no podemos ser complacientes con esto la base aprendido hoy que estoy aquí y aprendido sobre el derecho internacional la base es justamente que no se vuelva a repetir la creación del derecho internacional es basado justamente en los actos de odio en los actos de discriminación hacia un pueblo los actos de persecución hacia un pueblo esto no se trata solamente de justicia política señores asambleístas no se trata de la fuerza de la ley es la que debe movilizar para rescatar la justicia y eso quiero dejarles sobre la mesa muchas gracias señores asambleístas muchas gracias señora vicepresidenta de la república si pudiera seguir acompañándonos para poder absolver alguna inquietud de los señores asambleístas a los señores asambleístas queda queda abierto el debate para que puedan muchas gracias señora vicepresidenta para que puedan intervenir y hacerle las preguntas que crean o consideren necesarias hacia la señora vicepresidenta tiene la palabra el asambleísta Blas Coluna gracias presidente saludarle a la vicepresidenta constitucional de la república doctora Verónica Vaz soy del austroecuatoriano por eso el cantadito estimada vicepresidenta me solidarizo con usted por lo que usted está atravesando si bien somos de orillas distintas pero hacemos política pero política con principios le hemos convocado el día de hoy justamente por un tema que no puede quedar en la impunidad usted como bien lo ha señalado en su comparecencia es víctima de una persecución política y claro hoy día ha sido convocado también el secretario de la presidencia el señor Félix para que pueda hacerse responsable de su declaración en la que le señala a usted como actora de un hecho entre comillas de corrupción haber recibido recursos de empresas privadas para la campaña electoral y se supone que fueron binomio usted y el actual presidente y se entiende que tanto él como usted llegaron a ganar esa representación que el día de hoy ostenta y querer decir de que responda usted de una denuncia que quieren echarle la culpa a usted pero que no presentan pueblo me parece un acto irresponsable que da muestra cierta de una persecución ya lo ha señalado usted yo por eso quiero hacer esa puntualización y quiero también hacer unas preguntas porque es bueno también ir evacuando estos temas y formulo las mismas estimada vicepresidenta en tiempo de campaña ¿cómo manejó usted la propaganda? ¿usted recibió los recursos? ¿le enviaron la propaganda de la central nacional? le llegaron apostes que es lo que dice el señor Félix de aportes de empresarios porque para todos era voz que pautaban cantidades exorbitantes de campaña en TikTok en Facebook a cada rato se entraba a los teléfonos y se veía propaganda del hoy presidente Daniel Novoa en las redes sociales uno entraba a ver una publicidad en el teléfono y ya le salía una propaganda eran campañas millonarias millonarias para nadie es desconocida y hoy quieren votar el muestro a ustedes no me parece justo se veían caminar brigadistas por todas las calles entregando avena cuáquer recorriendo las ciudades haciendo campaña que mucha de ella no sé si se pasarían cuentas y quererle votar el muestro a usted no me parece justo no me parece justo para quererle a usted en definitiva deslegitimarle y decirle que usted es la culpable y que ellos nada tienen que ver no es lo correcto porque efectivamente quieren deshacerse eso en primera instancia muchas gracias asamblea y taluna efectivamente lo que usted señala y me solidarizo con usted usted lo ha dicho está siendo víctima del abuso de poder de la administración pública le están atacando a su persona estimada vicepresidenta y ahí la consulta usted se siente amenazada usted se siente intimidada por el señor Daniel Novoa y su gobierno a través de de la suscripción del decreto que terminó por enviar a Tel Aviv Israel usted se siente amenazada al haberle enviado a usted a Tel Aviv me gustaría que usted nos pueda contestar esa pregunta de igual manera usted usted de igual manera nos puede certificar que como parte de esa persecución que ha establecido el gobierno en su contra le están violentando sus derechos que al punto ni siquiera le están queriendo dar las vacaciones para que pueda venir a visitar a su familia le escuché en su en su exposición que ni siquiera le quieren dar el derecho a vacaciones es gravísimo si eso está ocurriendo discúlpeme pero no podemos permitirlo pues lo mínimo que usted tiene es el derecho a las vacaciones a visitar a su familia y de igual manera ha hecho usted una afirmación que le han quitado la seguridad en un país de alto riesgo en guerra permanente que nos pueda certificar si efectivamente usted no tiene la seguridad mínima de que pueda contar con guardaespaldas acá tenemos asambleístas que van al baño les van acompañando tres, cuatro guardias a ver lo que van al baño ah claro son asambleístas de ADN yo puedo certificar que hay tres, cuatro asambleístas que le van acompañando al baño si tres, cuatro guardias espaldas ya usted no le pueden dar ni siquiera la seguridad mínima certifíquenos eso porque parece descabellado que le manden a un país que está en guerra permanente y aquí se va a comprar un agua de coco porque hacen tiktoks ahí están las redes circulando y tienen tres, cuatro, cinco guardias guardiaespaldas que el uno le coge el coco el otro le coge el sorbete el otro le pele el coco y ahí sí están pero con guardiaespaldas en cada instante el otro le coge el teléfono y a usted no le pueden dar ni siquiera los guardiaespaldas si sería bueno que lo certifique porque están violentando sus derechos y eso hay que denunciarlo y eso vamos a hacer constar en ese informe porque es descabellado por el odio político están yendo a los extremos y no podemos permitir y eso tiene que quedar en este informe estimada vicepresidenta porque toma sus palabras no puede rayar en el odio político terminar victimizando porque apaste de eso en su calidad de vicepresidenta y apaste de eso la consideración como mujer y como persona doble violación a los derechos el derecho a la vida el derecho al ser humano y a usted como persona como mujer le están violentando sus derechos una vez más mi solidaridad y esta comisión le ha convocado para eso para que se transparente la verdad y para evitar que se haga del espacio político un espacio de persecución y me uno a su pedido de que la política debe por sobre todas las cosas prevalecer la verdad y sobre todo la dignidad y hacer política con transparencia y no con persecución esas preguntas que le he formulado por favor si es tan gentil de responder estimada vicepresidenta gracias muchas gracias asambleísta Luna tiene la palabra la señora vicepresidenta de la república para que pueda contestar a las interrogantes del asambleísta Luna muchas gracias presidente gracias por sus preguntas asambleísta Blasco muy válidas y muchas gracias por hacerlas porque es importante aclarar el tema primeramente de los fondos recuerdo que el CNE es quien da un presupuesto a los partidos políticos este presupuesto se otorga a la persona que en la legalidad de los partidos políticos son mencionadas como parte de tesorería y de los que manejan el tema económico en cada movimiento si ustedes saben ver porque es fácilmente visible nunca he hecho una propaganda en televisión en campaña política ni he tocado un solo dólar de ese fondo nunca lo que llegaba en propaganda llegaba de una delegación nacional quien enviaba el tipo banderas el tipo afiches y luego de eso es una campaña únicamente de personas que día a día en las calles tanto de mi ciudad y de la sierra donde pasé más tiempo pudimos lograr terminar la campaña política entonces vuelvo a reiterar nunca he tocado un dólar de ese dinero público mucho menos de estas empresas o empresarios que acaba de decir que ellos mismos que son ilegales cierto por lo cual vuelvo a repetir debería denunciarlos con la segunda pregunta acerca si yo me siento amenazada por supuesto que sí asambleísta y aquí tenemos el uso y el abuso nuevamente de una de un organismo que fue creado dentro del ministerio de gobierno denominado CIES se supone que este organismo tiene que ser funcional a un ministerio de gobierno que busca dar respuesta a sus ciudadanos en el tema de inseguridad en el tema de narcotráfico que hoy vivimos y que nos azota las calles de sicariato y de varios hechos delictivos en nuestras calles atacando aún a nuestra misma gente y a los de menos recursos con las vacunas y etcétera que ya sabemos los ecuatorianos día a día lo que pasamos una página de eso es lo que vivimos en vez de dedicarse a ello lo que se han dedicado es perseguirme perseguir a mis colaboradores han tenido que cambiar de domicilios han tenido que cambiar de líneas telefónicas han tenido que recibir y reciben mensajes sin dudas persecutorios a cada uno de ellos y sus familias y en mi caso exactamente igual tengo ataques cibernéticos ya no solamente a mis redes personales sino a las redes institucionales señora asambleísta y eso está verificado dentro de nuestro equipo de comunicación de la vicepresidencia que hemos tenido que rastrear sus IPs de todo este complot cibernético que tenemos nosotros por supuesto que me siento amenazada han violentado mis derechos y lo voy a explicar con detalle porque tengo documentación por hecho constitucional tengo días anticipados de descanso y quise tomar cinco días señora asambleísta cinco días para ir a Ecuador a visitar a mi hijo a mi familia a mis padres y mi salud que por la bruta forma de sacarme del Ecuador quedaron incompletos muchos de los temas de salud que yo tengo fue dirigido al presidente y a la canciller el pedido de esos derechos a vacaciones sin embargo pasó de presidencia al jurídico de presidencia del jurídico de presidencia a cancillería de cancillería al jurídico de cancillería al viceministerio de cancillería luego pasa al ministerio de trabajo a la ministra del trabajo al viceministro del trabajo al jurídico del ministerio del trabajo regresa nuevamente a la cancillería La Cancillería revisa nuevamente, vuelve a inferir en el Ministerio de Trabajo todo para buscar las formas y artículos de decirme no a mi descanso, rechazada mi pedido de anticipo de vacaciones que por derecho lo tienen los ecuatorianos y los servidores públicos. ¿Cuáles fueron sus justificaciones? Que no hay nadie que me reemplace a mí en puesto de indignación tan alta que yo tengo en este país. Que yo no he hecho ordenado y he pedido con anticipación alrededor de un año mis vacaciones. Cuando ellos, ejemplo, la ministra de la mujer, ni bien entrando en el mes de diciembre muchos de los funcionarios tomaron vacaciones. Esto, como usted lo acaba de señalar, es un atropello más inconstitucional que una canciller, porque no firma ella misteriosamente. Hace que firme una funcionaria subrogante. Estos hechos que usted me permite poder transparentarlos, porque vuelvo a repetir, existe documentación. Hace, por supuesto, que yo me sienta insegura. No se diga cuando un presidente, por decreto, señor asambleísta, por decreto, quitó mi seguridad para que yo no pueda tener seguridad aquí. Porque se necesita un plan de contingencia que Casa Militar lo preparaba para venir anticipadamente y poderme dar el resguardo. Eso es un descaro, el haberme quitado por decreto la seguridad. Estos hechos han sido callados por las personas que han visto y por un gobierno cómplice de todos estos atropellos que he sufrido, señora asambleísta. Muchas gracias por sus preguntas. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Me ha pedido la palabra también la asambleísta Mariana Yumbay. Tiene la palabra. Gracias, presidente de nuestra comisión. Buenas tardes y buenas noches, señora vicepresidenta de la República del Ecuador. Quisiera plantearle alrededor de seis preguntas. No sé si puedo hacerlo de manera general para que lo responda. Aspiro que no deje de responder ninguna de estas. Voy a plantearles todas en conjunto. La primera. ¿Usted conoce de dónde salió tanto dinero para la campaña del binomio Novoa-Abad? Lo planteo en virtud de que la campaña que hicieron, tal como señaló mi colega asambleísta Blasco, fue totalmente millonaria, aparentemente superando los montos y los límites establecidos por el Consejo Nacional Electoral. La segunda pregunta. ¿Usted conoce sobre cuántos millones de dólares gastó el actual presidente en su campaña electoral? La siguiente. En su calidad de binomio del actual presidente, ¿cuánto de dinero aportó usted para la campaña electoral? ¿Y de dónde las obtuvo? Porque en los medios ha afirmado que usted no accedió a los fondos de promoción electoral y casualmente también en esta comparecencia también se ha señalado aquello. Nos gustaría saber, por lo tanto, esto. La siguiente pregunta. Según usted, ¿cuáles son los motivos o las causas por las que ahora estén peleados o estén siendo perseguidas, como afirma? Sería bueno que se insere ante el pueblo ecuatoriano, porque es molestoso que tengamos que ver permanentemente esta pugna, mientras los ecuatorianos sufren los defectos de las acciones desatinadas de su gobierno. Porque sí, el gobierno, más bien en la campaña, participaron en forma conjunta, por tanto, deben responder al pueblo ecuatoriano porque son de su gobierno. La otra pregunta. ¿Usted conoce si Daniel Novoa justificó adecuadamente los gastos electorales? Finalmente, ha señalado que todas las acciones que ha tenido que vivir constituyen violencia política y efectivamente es lo que también hemos señalado nosotros, porque a nadie nos gustaría estar en sus zapatos, luego de triunfar en un proceso electoral, a alta dignidad como es la vicepresidencia, llegar al espacio y que se le invisibilice y un poco más, enviarle lejos de este país. De alguna forma, también perjudica enormemente en toda la ciudadanía, porque ahora dicen, van a participar de candidato a la vicepresidencia y muchos dicen, no, ¿para qué? Para que me mande lejos. O ya sí, sucesivamente, ¿no es cierto? En ese sentido, quisiera conocer qué ha hecho frente a esos actos, porque no es posible que se queden en la impunidad estos hechos de violencia política como usted las considera. ¿Ha presentado alguna denuncia? ¿Ha establecido o ha iniciado algún recurso? Porque se estaría violentando un derecho constitucional que también todos tenemos. Hasta ahí, muchas gracias. Muchas gracias, asambleísta Yumbay. Tiene la palabra la señora vicepresidenta para que dé respuestas a las interrogantes de la asambleísta Yumbay. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, estimada asambleísta Yumbay. Gracias por su representatividad, sus preguntas totalmente válidas y gracias por darme la oportunidad de aclarar. La mayor parte de ellas, vuelvo a repetir, reitero, no sé el monto de una campaña política, porque yo no tengo acceso y nunca tuve acceso a ninguna parte económica. No sé de dónde son sus fondos y el responsable de eso es el señor Novoa y la persona que maneja su responsable económico, de acuerdo al CNE. Ellos tienen que responder y el CNE es el que tiene que justamente hacer las preguntas que usted me las hace a mí para saber qué es lo que ellos han declarado como parte de ese gasto electoral. La siguiente pregunta es sobre qué es lo que ocasionó esta pugna. Yo le puedo decir, señora asambleísta, que no es una pugna, es un abuso. Que cometí errores, por supuesto, al creer que una persona puede cumplir algo que por su palabra dice que va a cumplir. No es mi gobierno, no participo en las decisiones para que sea mi gobierno, no puedo responder por el señor Novoa. Y más bien es una invitación a ustedes que le hagan también, participe la invitación y sea sentado en el lugar en donde yo también estoy para que pueda dar. Él también, respuestas a lo que usted pregunta directamente. Él debería ser invitado a este lugar si estamos hablando también de una igualdad y estamos hablando de una paridad que nosotros reclamamos a través de la violencia política. No puedo responder por el presidente Novoa. Lamentablemente tendría que estar pasado en este lugar. La violencia política es clara. No solamente lo digo yo, lo acaba de decir usted como una líder y muchos líderes políticos, ¿sí? Salvo el presidente y su equipo de trabajo. Para ellos no es. Para ellos todo lo que han hecho conmigo no es violencia política. Entonces, yo estoy presentando una acción en este tema, respondiendo a su pregunta. Tengo que hacerlo de manera legal y dejando todos estos actos presentes como un precedente para el país. Ese es mi accionar, señora asambleista. Callada no me puedo quedar. Y esto tiene que servir justamente para evitar el miedo y el terror a las mujeres que queremos servir a nuestra nación a través de la política. Y usted es uno de los más grandes ejemplos, porque no solamente representa a la mujer, representa a una minoría del país que necesita ser escuchada como señora asambleísta. Y es por eso que la gracia representativa se basa en la justicia y en la verdad. Nunca a mí se me permitió conocer y mucho menos manejar los fondos de campaña. Vuelvo nuevamente a reiterar, mi acción va a ser muy clara por este tema en los próximos días. La cual espero que tenga el debido respaldo de un pueblo consciente de que si permitimos hoy en día que la voz de las mujeres y de las representantes en la paridad sea callada y sobre todo una vez usadas nos voten a un lado, porque eso es lo que ha hecho el presidente de la república, no conozco más. Y está claramente que mis actos no señalan lo que ellos dicen por haber sido apartada de esta manera tan brutal, inhumana, de mi patria, de mi tierra, de mi familia, de mi gente, de mi casa, a quien he servido constantemente durante 25 años a mi país y a mis representaciones y organizaciones sociales. Yo quiero compartirle a usted una carta que a mí me llegó por parte del asambleísta Luz Mila Abad, oficio número AMLM 2024-0030, del 31 de julio del 2024. Asunto fiscalización, garantizar derechos humanos fundamentales, vicepresidenta Verónica Abad. Dirigida al señor ingeniero Daniel Novoacín, presidente constitucional. Dirigida a la señora María Gabriela Somerfield, canciller del Ministerio de Relaciones Exteriores. Señora Arianna María Tanca Maquiavelo, ministra del Ministerio de Mujer y Derechos Humanos. Y al señor Michel Sensi, ministro del Ministerio de Gobierno. En mi calidad de asambleísta por la provincia de Morona, Santiago, y miembro de la Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 120, numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, que reza, fiscalizar los actos de las funciones ejecutiva, electoral y transparencia y control social y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que consideren necesarias, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 110, numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que señala, vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, así como de las actuaciones u omisiones del art y los servidores públicos. Así también la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como Convención de Belén Dópara, publicada en el Registro Oficial Suplemento 153 del 25 de noviembre del 2005, prohíbe cualquier acción o conducta que basada en género cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. E impone sobre los estados de obligación de adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia, concepto que fue recogido en la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres el 5 de febrero del año 2018, publicado en el Registro Oficial. Bajo estos preceptos legales, rechazo de manera enérgica las acciones del Gobierno Nacional y de la Cancillería del Ecuador en relación a la situación de riesgo que enfrenta a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Es alarmante que el presidente Daniel Novoa no esté la sensibilidad y preocupación por la seguridad de las mujeres de nuestro país. Las diferencias políticas no deben prevalecer sobre los derechos humanos fundamentales consagrados en nuestra Constitución y protegidos por instrumentos internacionales. Los conflictos nacionales e internacionales tienden a impactar de manera desproporcionada a las mujeres y en este sentido la seguridad de la vicepresidenta Abad es crucial. Por lo tanto, exijo que el Gobierno Nacional garantice el retorno seguro al país de la vicepresidenta de la República, especialmente en el contexto de la escalada de violencia entre Líbano y Israel. Su protección no solo es un deber legal y moral, sino un imperativo humanitario que debe ser prioritario para cualquier Estado que defienda los derechos y la dignidad. El Ministerio de la Mujer, como ente rector de las políticas públicas en prevención de la violencia contra las mujeres, debe cumplir con sus funciones y ejecutar de manera inmediata el marco jurídico, constitucional y particularmente gente ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Señora Mercedes Luzmila Abad Morocho, asambleísta. Estas son las acciones que sin duda alguna sacarán a nuestro país del elevado sistema violento que quieren contra nosotros las mujeres. Espero haber sido clara, señora asambleísta. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora vicepresidenta, por sus aclaraciones y sus expresiones. Tiene la palabra el asambleísta Giovanni Benítez. Gracias, señor presidente. Y le voy a hacer tres preguntas muy cortitas y me gustaría que me la responda de la misma manera. ¿Usted teme por su vida? Señora vicepresidenta, si puede responder, por favor. Gracias, señor presidente. Gracias, señora asambleísta Benítez, por su pregunta. Por supuesto, temo por mi vida. Hoy más que nunca, cuando he recibido el rechazo de una canciller a firmar un plan de contingencia en donde el Ecuador tiene concurrencia con el país de Chipre, en donde tenemos un acuerdo en el que podemos movilizarnos a ese país en caso de emergencia y de guerra inminente hacia ese lugar en donde se tienen los refugios para las diferentes personas que quieren hacerse a ese país. Sin embargo, hemos recibido una negativa constante de la cancillería desde hace cinco meses que queremos su autorización para nosotros poder salir sin necesidad de visa como un cuerpo diplomático en calidad de emergencia. Pues, ¿cómo no me voy a sentir en realidad temor a mi vida, señora asambleí? Concretamente, ¿puede usted dar el nombre del funcionario de la presidencia que emitió declaraciones que usted considera difamación y que dijo que usted recibió recursos de empresarios para la campaña 2023-2024? Así es. ¿Puedo responder, señor presidente? Por favor, señora vicepresidenta, sí. Sí, es tan amable de responder. El señor, en entrevista el 14 de junio del 2024, dio sus declaraciones a un medio de comunicación desde el señor Arturo Feuón, actual secretario de la presidencia. La siguiente es, ¿puede dar usted el nombre del funcionario de comunicación de la presidencia que emitió versiones que usted, Verónica Abad, cometió graves errores? Por favor, señora vicepresidenta, sí puede responder. Nuevamente, esas declaraciones salieron del secretario de presidencia, el señor Arturo Félix Wong, en la misma entrevista el 14 de junio del 2024. ¿Y puede usted dar el nombre del viceministro de gobierno que expresó que cuando, si esto pasa en campaña, ¿qué pasaría cuando Verónica Abad asuma la presidencia? No, lo dijo un viceministro. Lo dijo justamente el señor Arturo Félix Wong. Ok. Esas son mis preguntas para usted. Muy amable, gracias. Muy amable, gracias, señora asambleísta. Muchas gracias al asambleísta Giovanni Benítez. Antes de cerrar la comparecencia de la señora vicepresidenta de la República, solamente de mi parte una puntualización. Yo creo que el gobierno nacional del Ecuador tiene que, de forma inmediata, garantizar la seguridad de la señora vicepresidenta, teniendo en cuenta que está en un país en guerra y que no se le ha concedido o no se le ha brindado el equipo de seguridad necesario para que ella pueda seguir en las instalaciones diplomáticas en Israel. En ese sentido, yo creo, estimados compañeros asambleístas, debemos hacer ese pedido dentro de nuestro informe de que inmediatamente se ponga a buen recaudo la señora vicepresidenta, porque, como lo ha manifestado en esta comparecencia, ella teme por su vida, la seguridad de ella, los miembros de su familia que lo acompañan en esta misión diplomática y los miembros que todavía están dentro de las instalaciones diplomáticas del Ecuador en Israel, estimados compañeros asambleístas, a la opinión pública, a los medios de comunicación. Como Estado ecuatoriano, no podemos permitir que nuestra vicepresidenta, más allá de las diferencias políticas, más allá de los supuestos cargos que se le están imputando, esté en riesgo su integridad y su vida en un país que está en guerra y la escalada de violencia con los vecinos cada día va peor. Esa es mi reflexión al finalizar esta comparecencia. Agradecerle nuevamente a la señora vicepresidenta de la República por asistir hasta esta comisión y dar detalles acerca de los aportes de campaña. Esperemos que muy pronto esté el secretario también de la Administración Pública y poder así contrastar la información otorgada. Señora secretaria, vamos por favor al siguiente punto. Con su autorización, señor presidente, se procede a recibir la comparecencia personal e indelegable del señor Arturo Félix Wong, secretario general de la Administración Pública. ¿Existe algún oficio o algún comunicado al respecto? Sí, señor presidente. Sírvase por favor dar lectura, señora secretaria. Con su autorización, señor presidente. Oficio número PR-SGA-GPR-2024-0064-O. Quito, 6 de agosto de 2024. Asunto, excusa del señor secretario general de la Administración Pública a la sesión número 010-CEO-ICAP-2023-2025 con respecto al oficio número ANYYM-2024-0011-ORI emitida por la señora asambleísta Mariana Yumbay-Yalico. Señora magíster Mariana Yumbay-Yalico, asambleísta, Asamblea Nacional en su despacho. De mi consideración. En atención al oficio número ANYYM-2024-0011-ORI de fecha 5 de agosto de 2024, mediante el cual se solicita mi comparecencia presencial e indelegable a la sesión convocada para el día miércoles 7 de agosto del año en curso, me permito informar lo siguiente. Como es de conocimiento público, nos encontramos trabajando por la seguridad de los ecuatorianos. Es por ello que me encuentro fuera de la ciudad de Quito, cumpliendo con los compromisos de agenda presidencial, mismos que son asumidos con anticipación y planificados semanalmente. Es por ello que presento mi excusa e informo a usted que no podrá asistir a la sesión convocada para el día miércoles 7 de agosto de 2024. No obstante de lo anterior, estoy presto siempre a colaborar en lo que requiere el país y usted, siempre enmarcado en la transparencia y la búsqueda constante del bienestar de los ecuatorianos. Con sentimientos de distinguida consideración atentamente, documento firmado electrónicamente, señor Arturo David Félix Wuo. Hasta aquí la comunicación, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Al no estar presente el señor secretario general de la Administración Pública, suspendo la presente sesión número 0010 y oportunamente será convocada a su continuación. Muchas gracias a todos y a todas por su presencia.